Llegó Jesús a Jerico Y comenzó a caminar por la ciudad Resulta ser que había ahí Un hombre llamado Saqueo Que era un hijo Para ver a Jesús Saqueo entre la multitud Por su baja estatura Decidió subirse a un árbol Desincomodó Cuando Jesús alzó la vista Y vio a Saqueo en el árbol Le dijo ahí Saqueo baja enseguida Pues hoy tengo que hospedarme En tu casa Y Saqueo se puso en pie Le dijo a Jesús de Nazaret Todos mis bienes yo daré A los pobres y olvidados Y les pagaré Cuatro veces más Jesús le dijo a Saqueo Hoy ha llegado a tu casa La salvación Pues este hombre fue a buscar Aquello que había perdido Y lo encontró Y lo encontró Ahora buscamos a Jesús Queremos encontrarte Jesús En el vino y en el pan Que están ahora en el altar Como Saqueo Vamos a buscar a Jesús Como Saqueo Vamos a buscar a Jesús Como Saqueo Como Saqueo Como Suscríbete La Viewer Vamos a buscar a Jesús Concapgeben Sosco Will